¡Suscríbete al canal! Además, vive las incidencias de un rally de aficionados desde adentro. Todo esto al regreso en Tu Auto TV. Más de 10 años de experiencia en servicio de asistencia vial para vehículo liviano, pesado y maquinaria agrícola convierten a JPM Asistencia en la mejor opción en transporte y respuesta para emergencia vehicular en cualquier parte del país. Asesoría técnica gratuita, parqueo, paquete grúa asignada, equipo de primera, personal altamente calificado, asistencia a las 24 horas, seguro de carga. Nuestra prioridad es usted y su vehículo. ¿Viste el carro que me compré? Y es automático. Uy, pero encontrar un taller para esos carros es bien difícil. Si su vehículo es de marca americana, Taller Isidro es la solución. Mantenimiento y reparación, preparación para revisión técnica, especialistas en cajas automáticas. Atendemos la flota de su empresa. Servicio a domicilio en todo el país. Llámenos, 8937-5905. Taller Isidro, del autoamericano su mejor amigo. Lubricentro M&M, en San Francisco de Dos Ríos, le ofrece servicio de cambio de aceite, reparación de llantas, lavado de su vehículo, limpieza de motor y chasis, balanceo y mucho más. Servicio profesional garantizado. Estamos ubicados diagonal a la iglesia de San Francisco de Dos Ríos. Lubricentro M&M. Bayeris Motorenberg. Tres palabras del idioma alemán, de las cuales la mayoría de gente ignoramos su significado. Pero que si tomamos solamente sus iniciales, reconocemos una de las marcas más importantes de automóviles a nivel mundial. Estamos hablando de BMW. Bienvenido a Tu Auto TV. El día de hoy nos vamos de paseo con el BMW Club de Costa Rica. Muy temprano por la mañana nos dimos cita con los amigos del Club BMW en un punto muy cercano a la sabana. Allí esperamos a que el grupo se congregara para luego arrancar motores e iniciar nuestro paseo. Nuestra primera parada fue en Alajuela, donde varios amigos del club nos estaban esperando. Allí, el presidente del club dio algunas indicaciones de seguridad y presentó a los nuevos miembros. Seguidamente, tomamos la carretera de nuevo en nuestro rumbo hacia el Pacífico. A mí me tocó viajar muy cómodamente con Mauricio, a quien le hice una pregunta. Bueno, básicamente tenemos un protocolo, el cual consiste en que un miembro de la junta directiva tiene que ir al final de la caravana. Tenemos radios de comunicación y esta persona lo que va a hacer es que si encuentra algún miembro con el carro o con algún desperfecto, pues se para de orilla a la calle y le da asistencia. Cabe mencionar que el último carro trae un kit de emergencia, mangueras, herramientas, cualquier tipo de situación, digamos, que tenemos de efecto menor para poder arreglarlo. Y si fuese el caso, se pide una grúa que tenemos también contratados algunos servicios. Continuamos nuestro viaje hacia el puerto, pero antes nos detuvimos en Esparza para desayunar y estirar un poquito las piernas. Luego de un reparador desayuno, retomamos nuestro rumbo hacia Punta Arenas y de ahí hasta Caldera. Allá disfrutamos del ambiente y también nos entretuvimos con algunos amigos que andaban en parapente sobrevolando por encima de los BMW. Douglas es el actual presidente del BMW Club de Costa Rica. Contame, Douglas, ¿qué se necesita para ser un miembro de este club? Mira, lo que necesitamos ahorita o lo que necesita una persona que quiera ser miembro del club es tener un BMW con su carrocería y motor BMW porque nosotros estamos afiliados con el Consejo de Clubes Internacional que está en Alemania y ellos lo ponen como un requisito. Después se necesita tener licencia, se necesita tener cédula, obviamente al día, todo vigente. Y la cuota de anualidad del club ahorita son 10 mil colones por año o 6 mil colones por semestre, que eso cubre todos los gastos que tenemos nosotros administrativos de página de internet, si hay que mandar a hacer algunos signos externos. También a veces hacemos carnes asadas y el club aporta la carne, cosas así, por el estilo. ¿Cuántos años tiene el BMW Club desde que se formó? Han habido varios intentos de clubes y este ha sido el único que ha pegado así en serio. La primera junta directiva o el club se fundó a finales del año 2005. Estamos a finales del 2009, estamos casi con cuatro años. Después tuvimos como una serie de altibajos, como que la gente se empezó a no meter tanto en el foro, después se metían más y así. Y en la actual administración, que llevamos ya, es el segundo periodo de dos años, que empezamos este año a principios. Entonces, prácticamente tenemos... La misma junta directiva tiene como tres años de estar con el club. Por internet, ¿la gente tiene alguna manera de contactarlos a ustedes? Claro, nosotros tenemos un foro en la página de internet que sería www.bmwclubcr.com. Nosotros pasamos metidos en el foro, se habla de temas de carros, de temas no de carros, temas de eventos, temas de club, temas de eventos entre clubes. Más bien, somos como... nos consideramos como una familia de amigos, ¿verdad? Más que ser un grupo de fiebres ahí por los carros, hemos hecho como un grupito bastante bonito. ¿Qué tal la experiencia de participar en un club en familia? Es muy enriquecedor porque aquí se comparte bastante y es un club que siempre ha estado muy abierto, no solo para el dueño del carro, sino para toda su familia. Entonces ha sido muy enriquecedor para nosotros. ¿Cuánto tiempo tenés de pertenecer a este club? Mira, este club puedo tener que unos 3, 4 años ya más o menos, casi que desde el comienzo. La particularidad de este club yo creo que es la camaradería, como hablábamos antes. Muchos nos conocemos ya de tiempo, a todos estamos full apasionados por la marca. Experiencias pues siempre han sido muy agradables, desde una competencia muy sana, muy bonita, cuando vamos a los interclubes hasta convivir con paseos como estos, recreativos, donde paseamos, disfrutamos de los carros, de la compañía de los compañeros. No somos los únicos locos en el país amantes de una marca, sino que hay bastantes y poderla compartir creo que es lo más bonito de un club, ¿verdad? No pudimos dejar de notar que tu carro tenía algo diferente a los demás. ¿Qué es? Mira, es una edición especial traída directamente a Alemania con un motor 3500. Esta modificación pues le hicieron a pedido, de hecho, los que eran los dueños de la agencia en ese momento, para una época, es un motor 3500, es un motor muy grande para la carrocería. Tiene un poco de historia el carro también, entonces por ahí viene la diferencia tal vez del resto de treintas que hay en el país. Agradecemos al BMW Club de Costa Rica por llevarnos de paseo y a Mauricio Liscano por algunas de las tomas que viste en esta sección. Volveremos la próxima semana con otro de los clubes de Costa Rica. ¡Gracias!